Música ¿Cómo podría olvidar todo lo que batallé pa' llegar a un puesto de mayor autoridad? Oh, tuve respeto y poder total, pero eso a mí no me va a hacer cambiar Mis logros son en el pie, son nomás, falta mucho pa' alcanzar Cuando yo caíte y me fue, donde nací también donde me crié Te cenaron pa'l charco miré, pero yo nunca me lo imaginé Fue una oportunidad que viene a la vez Que cambió mi vida en un 2.3, jamás no te agradaré A la gente le doy, mi ayuda a mano y un fuerte apretón Gracias a mi madre soy lo que soy El respeto no se volvió, me enseñó Todo su apoyo ella me rodeó Desde adolescente me acuerdo yo Y eso yo nunca lo olvido Si quiero relajar, la mente va al rancho me he de esperar En poco y hecho la mente a volar Mi hacienda para algo más familiar Mis asagas buenas, 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 real Decisiones que tuve que tomar Por el bien de la familia San Juditas estás en todo lo que llego a realizar Me das cosas para cultivar Sé que abajo nunca me has de dejar Te tengo fe y así siempre será Me has cuidado todo el tiempo del mal Tu imagen llevo por medio En mis manos tendré Dinero, respeto y poder también Me batallé por poderlo tener El niño de antes llegó a madurez Dentro de mi troca pase al rebel Despreocupado yo sabré por qué Porque yo a nadie le dejo Si no me ha quedado a la derecha ¡Burracho a lo viejo!